Pero muy lamentable, amigas, amigos, buenas tardes, estoy constituido aquí en lo que es la calle fuerte de los remedios hacia lo que es el lado poniente, aquí en la ciudad de Pénjamo y pues ustedes ya lo pueden apreciar, la consabida cinta amarilla, señal, señal de que pues hay un hecho delictuoso, un hecho de sangre y pues en esta ocasión observo, voy a hacer una amplificación para que ustedes puedan también apreciarlo un poco más Ahí por donde anda aquel perro, pues hay el cuerpo sin vida de una persona el cuerpo pues está cubierto en su parte superior por una sábana blanca Se trata, amigas, amigos, de una persona que pues fue ejecutada a balazos Observamos ya elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Subprocuraduría de Justicia de la Región B pues recabando la serie de indicios que habrán de servir para integrar la correspondiente carpeta de investigación que en su momento se habrá de integrar para pues determinar los móviles para determinar circunstancias, hechos, etcétera en fin, todo lo que sirve para integrar la carpeta de investigación correspondiente Permítanme un segundo, amigas, amigos, mientras les dejo la imagen El licenciado Francisco Camarillo López Camarillo López Camarillo López, sí Perteneciente del grupo periodístico suroeste de Guanajuato Suroeste de Guanajuato Periódico, no? Sí ¿Cuánta fue? Sí Finalidad de venir a... ¿Eh? 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 ¿Ahí? ¿Eh? 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 Sí, regresen un segundito. Mientras vuelvo a decirles, aquí está la imagen. Estábamos atendiendo aquí a un elemento de la Guardia Nacional que de una manera muy profesional pues recepta, recepta y cuestiona el porqué de todo esto. Muy atento, muy atento el elemento de la Guardia Nacional, que también están haciendo acto de presencia aquí en el Teatro Escenario de Estos Hechos. Y presentes también nuestros amigos de la Policía Municipal de Pénjamo. Y pues de momento, amigas, amigos, se ignora la identidad de esta persona. En estos momentos arriba, arriba la unidad del Semejo. Ahí va, ahí va ya la unidad del Semejo pues a hacer su trabajo, a levantar el cuerpo de este infortunado, que también los elementos de prueba que se integren a la carpeta pues servirán y tomarán como base la cuestión del levantamiento del cadáver de este infortunado. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Hoy, hoy que es lunes 30 de agosto del año corriente del 2021. Por ahí la unidad del Semejo pues ya para estacionarse y proceder, reitero, a pues realizar sus labores, el personal que en ella viaja. Es una camioneta que pues no habíamos visto en otras ocasiones, inclusive pues no trae los logotipos del Servicio Médico Forense, pero pues los identificamos muy bien, ¿verdad? Es personal adscrito, vuelvo a reiterarlo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, con cabecera en la región 6 de Irapuato. Esto, amigas, amigos, para que ustedes se den una idea del teatro, el teatro escenario de este hecho de sangre, para que se den una idea con más precisión, se localiza, adiós, aquí cerca, cerca de lo que es la central de bomberos, ahí están las pipas de los bomberos, esto es en la adelantito de la contresquina, también por acá, por donde es la calle Padre Torres, pues así las cosas, amigas, amigos, en este día lunes, lunes 30 de agosto, acá en el lado poniente de la ciudad de Penjabu, Guanajuato. Y pues, amigas, amigos, lamentable, muy, muy lamentable.